El presidente chileno Sebastián Piñera anunció el jueves la inyección de unos 290 millones de dólares a los municipios para paliar los efectos negativos que ha provocado la pandemia en los ingresos comunales. Tras un encuentro con los alcaldes y representantes de asociaciones de municipios chilenos, el mandatario presentó este fondo de apoyo a la gestión de los municipios frente a la crisis sanitaria y económica derivada del coronavirus. Hemos conversado con los alcaldes un apoyo para poder darle más músculo, más recursos a la fundamental labor que cumplen los municipios y por esa razón el Estado va a financiar toda la pérdida de ingresos que significa por ejemplo la postergación en el pago de contribuciones o en el pago de patentes. De forma tal de no permitir esa caída y eso significa un aporte de 154 mil 960 millones de pesos. En esta línea explicó que la pandemia del nuevo coronavirus ha significado por ejemplo la postergación del pago de los permisos de circulación, de contribuciones, patentes comerciales y otros trámites que han tenido un impacto significativo en los ingresos municipales. Por esta razón se adelantará la entrega para mayo y junio de unos 185 millones de dólares para luego ingresar a un fondo solidario la suma de unos 96 millones de dólares. Dicho monto ingresará directamente a los municipios para ayudar a todas las familias cuyos ingresos se hayan visto severamente afectados por la pandemia del coronavirus. Explicó que esta medida va en línea con la adoptada por el Ministerio de Salud y otros organismos que desde marzo han materializado la entrega directa a los municipios de unos 136 millones de dólares. Vamos a inyectar recursos adicionales por 80 mil 960 millones de pesos. Esos son los 100 millones de dólares que comprometimos cuando anunciamos el plan de recuperación económica de forma tal de compensar en parte porque no compensa la totalidad la caída de ingresos que tienen los municipios producto de la crisis económica y social que estamos viviendo. La medida implica que una treintena de municipios se mantendrán confinados durante los próximos días, principalmente en la región metropolitana donde casi 5 millones de personas deberán permanecer en sus casas. En este escenario, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconoció en su balance diario la disposición de los municipios a colaborar con el gobierno, dada la instalación de medidas muy estrictas de cuarentena y cordones sanitarios en diversas partes del territorio nacional. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.